¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy voy a tomar el reto de dibujar solamente usando el borrador. Con este intentaré dibujar un Batman. A ver qué tal nos va. En realidad este reto lo tomé del canal de Artmaster, en donde el joven y talentoso artista Alejandro Rubio tiene muchos retos y tutoriales que son realmente divertidos, aparte de buenos enseñando. Les recomiendo el canal Artmaster, aquí abajo les estoy dejando el enlace para que lo visiten. Y Alex, si estás viendo esto, te reto a que hagas un dibujo con la técnica del puntillismo. Eso por supuesto es hacer un dibujo con puros puntitos de diferentes colores, haciendo mezclas ópticas. O sea, por ejemplo, si quieres dar un verde puedes poner puntitos muy cerca que son azules y amarillos y cuando te retiras eso va a dar la impresión de un verde. Es una técnica interesante y me encantaría ver cómo lo haces. Chicos, si visitan sus redes sociales, por favor, díganle que lo estoy retando. Y ahora, sin más, intentemos dibujar con el borrador. Para comenzar vamos a darle un tono al papel. Usaremos este carboncillo y una lija. Con estos dos elementos podemos producir el polvo del carboncillo. Hay dos razones por las que preferí usar este material en vez del grafito. La primera es que es más negro y yo quiero un fondo oscuro. Y la segunda es que se adhiere menos al papel, por lo que va a ser bastante más fácil borrarlo. Lo aplicamos con una gamusa. O lo puedes hacer también con un trapo de preferencia de algodón. Y le damos varias pasadas más agregándole polvo para oscurecerlo. ¿Sabes? No se está oscureciendo más que esto. Así que le voy a dar directamente con la varilla de carboncillo sobre el papel. Así. Lo bueno es que esta varilla es bastante gruesa y usándola ya se hizo plana, por lo que se puede avanzar rápidamente. También lo aplicamos en otra dirección para hacerlo más uniforme y para oscurecerlo. Bien. Eso está mejor. Vamos a sacudirle el exceso de polvo. Y ahora colocamos el papel en un sentido vertical por el formato que vamos a estar usando. Voy a hacer la mayor parte del dibujo con este borrador moldeable. La razón es que es más limpio y le podemos dar la forma que más convenga. Comenzamos con la frente. Esto por ser la superficie más amplia que va a ver en luz, o sea, blanca. Y así me da más oportunidad de probar los elementos. Jeje. Me refiero al borrador y al carboncillo y el papel. Parece estar funcionando bien. Hacemos una punta más fina para sacar esta línea acá. También de la frente. Bien. Y a continuación hacemos la nariz. La logramos con sólo la línea de perfil recta. Por supuesto en donde necesitamos más luz, incrementamos la presión y la pasamos más veces. Así podemos conseguir diferentes tonos como si estuviéramos dibujando con algún otro material. Aquí ponemos la oreja. Esas orejillas de murciélago. Jeje. Como éstas reciben la luz directamente van a ser muy claras. Serán de un blanco intenso como el de la frente. Mientras que por ejemplo el de la parte de arriba de la cabeza se oscurece porque da vuelta y se aleja de la fuente de luz. Y aquí tenemos la otra oreja que por nuestro punto de vista y perspectiva se ve un poco más alta y por supuesto más gruesa. Ah si. Bien. Y ahora haremos la mejilla con forma algo triangular y después el labio superior. Quiero corregir la nariz acortándola un poquitín a base de regresar algo del carboncillo que habíamos quitado. Y como que nuestro Batman está apareciendo jeje. Y los labios también reciben la luz de frente por lo tanto son muy claros. Dibujamos el labio inferior y el mentón. Hay que darles una mejor forma, más redondeada. No es tan fácil dibujar con el borrador como con un lápiz por lo tanto como que primero se da el manchón y luego ya se afina un poco. Sugerimos en donde termina la cabeza y el hombro. Y cambio de borrador a uno bastante más firme de esos que vienen como dentro de un lapicero para reforzar los blancos más intensos. En vez de este también puedes cortar en triángulo un borrador normal para que te quede afilado. La lista de materiales que estoy usando está en la información bajo el video. Con este acentuamos las zonas de más luz. Le damos los últimos toques y listo. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes.